Bueno, ha cambiado bastante porque toda mi vida he trabajado en la zapatería. Para mí es algo glorioso porque a cambio de todo este trabajo, toda mi vida la he pasado bien, he vivido bien. Es un logro grandísimo porque usted ve tantos zapatos que nosotros sacamos, calzamos bastantes niños y eso el gobierno se lo agradecemos porque ellos apoyan bastante a la niñez. Bueno, sí, o la invitación que se acercan a UDECO para que los apoyen tanto a nosotros los trabajadores y que se apoyen ellos porque ahí les juntamos varias familias que los apoyan bastante porque es gente pobre y con eso se están ganando el valor de toda la gente del país. Con los programas de generación de empleos del Gobierno de Unidad Nacional se benefician a más de 950 mil microempresas en sus diferentes rubros económicos en todo el país. Si creces tú, crece nuestra Honduras. Gobierno de Pepe Lobo